Hola amigos, este es el tutorial para jugar World War Heroes con mando. Empezamos... Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y descargar la aplicación Shooting Plus V3. Es esta de aquí, voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este vídeo. La instalamos y le damos en abrir. Una vez que le hayamos dado a abrir, le damos acá en agree, determinar. Acá le damos este permiso de sobreponerse a otras aplicaciones, activamos el permiso. En otros celulares acá salen las aplicaciones, buscamos Shooting Plus V3, le damos clic y activamos el permiso de la misma forma. Luego le damos atrás. Acá nos va a salir esto, le damos en permitir y listo. Esta bola flotante es para configurar el mando. Ahora en la parte superior nos va a decir dispositivo no conectado. Para esto tenemos que prender el mando. Para prender el mando tenemos que presionar la tecla Home y la tecla A al mismo tiempo de esta forma. Ahí el mando está prendido. Entramos al Bluetooth del celular. Activamos el Bluetooth. Y nos va a salir aquí el mando. Le damos clic. Luego en vincular. Y listo, ya está conectado. Una vez conectado el mando deja de parpadear, ¿no? Como pueden ver. Una vez hecho esto, le damos atrás. Automáticamente la aplicación va a reconocer el mando. Y listo. Luego le damos atrás. Atrás. Cerramos esto. Ahora tenemos que entrar al juego. Giros que es el juego que vamos a configurar hoy. Giramos el celular hacia la izquierda que el botón de bloqueo queda apuntando hacia arriba. Nunca lo giren hacia el otro lado. Siempre el celular lo giran hacia la izquierda que el bloqueo queda apuntando hacia arriba. Colocamos en el mando. Si lo giran hacia el otro lado puede que se les buguee. Una vez estando aquí en el juego, le damos en configurar a la tuerquita. En controles seleccionamos avanzado. Y le damos en configurar otra vez. Nos va a abrir los botones de pantalla. Aquí podemos presionar la decla Start o la bola flotante para configurar. Voy a presionar Start. Nos va a salir así. Le tenemos que dar la segunda opción que dice Nuevo. Y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda. La palanca izquierda sería acá para mover al personaje. A esta le damos clic y le bajamos la sensibilidad 2. Ahora vamos a configurar la palanca derecha. La movemos. Sale en la pantalla. Lo ubicamos por aquí que es para mover la pantalla. Le damos clic y le ponemos en sensibilidad 2. Eso ya depende de ustedes. Un 2 es como el estándar. Acá le damos de terminar. Para apuntar yo uso este de aquí. Lo presionan, sale en la pantalla, lo ubican aquí en apuntado. Para disparar yo uso el R2. Lo presionan, sale en la pantalla, lo ubican aquí. Para el cambio de arma voy a usar el X aquí para este arma y el Y para el otro arma. Para recargar voy a usar el A. Para agacharme, ya que no se usa mucho voy a usar el de acá en la abajo. Para curarme voy a usar derecha. Para la granada voy a usar arriba. Y para la otra granada voy a usar izquierda. Ustedes igual pueden ponerle cualquier botón. Por ejemplo nos falta uno acá para el cuchillo. Voy a poner este cachito. Lo ubicamos acá. Ah, también nos falta para coger el arma. Voy a ponerle el L2 al cachito. Lo presiono y lo ubicamos acá para coger el arma del enemigo. Bueno, ahí ya estaríamos con una configuración básica. Una vez hecha la configuración le damos guardar a este cuadradito y determinar. Esperamos a que guarde. En caso quieran seguir editando, le dan a la bola flotante o al Start otra vez. Miren. Y pueden seguir configurando, ¿no? En caso quieran ver sus botones configurados con Select. Presionan Select y van a salir los botones así en chiquitito en la pantalla. Vamos a darle cerrar. Acá vamos a darle atrás. Y vamos a darle luchar, ¿no? Para probar el mando. Esta bola flotante también se puede quitar para que no moleste la pantalla. Ahora les enseño cómo quitar. A los interesados en comprar el mando los vendo en Perú. Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción de este video. Entonces, por ejemplo, izquierda, derecha, arriba, abajo, con este nuevo la cámara, con este apunto, con este disparo, con este recargo. Como pueden ver, funciona perfectamente. Ah, miren, ya no están ganando. Con este cambio el otro arma, con este cambio el otro arma, con este cambio el otro arma. Miren, acá hay varios. Voy a tirarle una granada. Me suicidé. Muy cerca estaba de la granada. Ahí metamos a otro. Ahí metamos a otro. Ahí metamos. Vamos a ver si matamos alguno más por aquí Y les enseño a eliminar la ola flotante Voy a empezar esta Uf, con las justas Ah, por ejemplo, para curar me había puesto arriba, ¿no? No, ¿cuál había puesto para curar? Ah, derecha Presiona en derecha Y se va a curar, ¿no? Está curándose Mira, ya nos hemos curado Hoy ya nos quedamos sin balas Bueno, para quitar la ola flotante Minimizan el juego Abren la aplicación Van a estar aquí en la aplicación Le dan clic a estos tres puntitos Luego le dan en configurar Bola flotante Y desactivan esta opción Le dan de terminar Y la bola desactiva Ahí entran al juego Y pueden seguir jugando con normalidad Bueno amigos, eso es todo Gracias por el video Los interesados en comprar el mando Los vendo en Perú Tengo en dos modelos Nos vemos en este Y en este otro Y en este otro Si les gustó el video denle like Suscribanse Gracias por ver Ahí estamos en otro mapa Vamos a ver si matamos algunos Chau chau Gracias por ver Suscribanse Denle like